Bienvenidos, no pasen, estamos ahorita un poco a full. Quería mandar un saludo a todos los seguidores de Quito 360 de parte de yo, mismísimo, auténtico, límico, bravo y futuro salchivapero, Kike Hab. Y caigan a las alchis. Con esa bienvenida no hace falta decirlo, hoy llegamos a las alchis del Kike Hab, ubicadas en la avenida Real Audiencia al norte de Quito. Ingresar a este lugar es una verdadera experiencia, pues su decoración temática es única, solo mira, es como si entraras a un bus pero de lujo, con su cabina, pasamanos, pedales para las salsas, una que otra mesita con tubos de pole dance y hasta una cajuela, en donde encontrarás la cullera, sí, como lo oíste, una cullera. Y es que aquí todo puede pasar, obviamente siempre acompañados con la música chichera, ¿o no has escuchado la famosa canción del taxista enamorado? Al mejor estilo de Kike Hab, los nombres del menú no podían quedarse atrás, pues aquí encontrarás las propias salchipapas para la oficial, papi pollo bróster a lo besi, papi carne para el papi, choripapa para la moza, entre otras. También tienen pristineos jugos naturales y no podía faltar la deliciosa chicha de naranjilla. Y lo mejor de todo es que los precios son buenazos, como para que aguante el bolsillo. ¿Y tú? ¿Ya conocías este lugar? Cuéntanos en los comentarios y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.